¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos aquí, en esta calle San Pedro. No están escuchando ningún tipo de música pregrabada. Es en directo esta banda de cornetas y tambores, María Santísima de la Palma, que está haciendo estas interpretaciones, como les decimos, en este día previo a que comience la semana más esperada y soñada del año, como es la Semana Santa de Marchena. En unos instantes vamos a escuchar de nuevo otra interpretación. ¡Gracias! 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 muy significativo de la semana santa de marchena es sus poemas y poemas que solo existen en su cabeza bueno yo este año le voy a recitar usted de uno que es de la virgen de la palma que todavía no ha salido a la exclusiva exclusivamente pues bueno pues si usted quiere escuchamos este por ejemplo dedicado a la virgen de la palma que está ya en san agustín preparada para esta estación de pretencia que por cierto estará en esta calle san pedro pues dice así dice domingo de ramos en marcena y sale de sant de san agustín y mi virgen de la palma que viene recorriendo y las calles de marcena huela san incienso y estamos en semana santa y en esta tarde sencilla y tarde de primavera que viene tú debajo de palio con tu carita morena y vienes en tu carrera y el pueblo que está acompaña entre rosas y claveles entre jarmine y palma y el pueblo que está acompaña que viene con rama de olivo y con palma y eres tú la más bonita mares mías de la palma olé olé preciosa esa poesía de la virgen de la palma oye manuelo cuál es el momento que más disfruta usted de la semana santa de marchena bueno yo lo disfruto en todos los momentos cuando le digo algo a la virgen que sea pues se lo digo porque sale del corazón no por otro interés ni por otro de años diferente no todos los dos años es lo mismo lo que pasa que con un año más mi alma muchísimas gracias que pase usted una feliz semana santa y gracias de nuevo por estar aquí y siempre apoyando nuestro programa muchas gracias a ustedes a nuestra disposición muchas gracias bueno nosotros vamos a continuar en esta calle san pedro y lo vamos a hacer con venga que quiere usted salir venga que me quiere decir cómo le gusta la semana santa por mucho muy bien es de alguna hermandad en particular yo tenía que idea con el mandato con una promesa para una sobrina mía que tiene cáncer vaya pero me vienen de barcelona bueno otra otra sobrina con los niños y todo la intención es lo que cuenta bueno nosotros vamos a continuar con la banda de conetas y tambores mario santísima de la palma y este concierto que estamos ofreciendo la calle san pedro vámonos feliz semana santa y ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos llegando ya al final de este concierto de la Banda de Cornetaje y Tambores María Santísima de la Palma. Rubén, no sé si os hace falta refuerzos, yo por ahí veo a unos pequeñajos que tienen el tambor, la trompeta, si los queréis incorporar, ¿valen o no valen? ¿Valen, no? A ver, ¿queréis venir por aquí? Venga, para que os venga en casa. Vení, 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 vení. No, que no quieren, no quieren. Bueno, bueno, tienen un poquito de miedo escénico. pero tocan muy bien. Rubén, agradeceros de verdad que hayáis estado una vez más en esta calle San Pedro, acompañándonos al equipo de AESAES de Radio y Televisión Marchena, que no es algo al azar, que desde luego siempre estáis ahí apoyándonos, y bueno, desearos una feliz Semana Santa y que tengáis, bueno, buena estación de penitencia. Pues muchas gracias, y igualmente desearos una feliz Semana Santa, que ustedes también hacéis una gran labor en llevar todas las cofradías a las personas que no pueden llegar a verla en la calle, desde sus cazas. Rubén, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues tocamos Eternidad y La Marzorrea, que es lo que le gusta a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, y lo dicho, que la banda tenga una larga vida, porque desde luego sonáis a las mil maravillas, así que muchas gracias. A ustedes. Un aplauso para la banda de Cognetas y Tambores, María Santísima de la Palma. Cuányn 세�Teams. No hay2. Quá Vas y 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!